Durante esta semana la Universidad Nacional de Educación, UNAE, elevó al portal la licitación para la construcción de un campus valorado en 12 millones de dólares. Profesionales de la ingeniería y la arquitectura denuncian ciertas anomalías en el proceso. Por un lado estaría la contratación del personal. El monto por el que está llamado esta licitación es aproximadamente de 12 millones y para este proceso existen algunas exigencias que realiza la entidad. Entre una de esas exigencias tenemos el requerimiento de varios profesionales, en este caso son 19 profesionales en la rama de arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica y diferentes campos que se necesita para la construcción. Pero lo llamativo de este proceso es que los profesionales, nueve profesionales piden que sean de cuarto nivel y el resto de colegas profesionales son del tercer nivel. Y el plazo que están exigiendo es de 180 días, o sea, el plazo es sumamente corto para la inversión total que se está realizando. Conocemos que a través de varios procesos que hemos venido participando, en montos de este proceso máximo se llaman unos 10, 11 profesionales y ninguno es de cuarto nivel, inclusive tenemos actas que demuestran esa situación. O sea, recién estamos en la etapa de preguntas y respuestas para poder después realizar ya la presentación de las ofertas. Pero en este proceso, justamente al revisar ya todo lo que son los pliegos, nos llama mucho la atención esta situación de estos requerimientos que realmente, como le comento nuevamente, coartan la participación de todos los colegas. En este caso queríamos asociarlos para formar un consorcio con gente de aquí de Azogues y poder participar. Otra de las anomalías serían los años de antigüedad de las maquinarias. Se piden maquinarias desde el año 2012, sí, en un sinnúmero de maquinarias a partir del año 2012 y 2017. Pero causa sorpresa porque piden excavadoras de oruga de 152 HP, excavadoras cargadoras de 90 HP, tractores de oruga de 125, todos ellos del 2012. Pero yo tengo aquí un rubro, un rubro que lanzan ellos, sí, un rubro que dice relleno compactado con material de mejoramiento. Donde el equipo mínimo que consta dentro de este rubro habla de volquetas de 18 metros cúbicos, sin embargo ellos aquí piden volquetas de 12 metros cúbicos. Aquí no lo dice el año, acá lo dice mínimo del 2012 en adelante. También tenemos rubros donde ellos dicen excavadora, en un rubro excavación a máquina, lo dice excavadora de 168 HP, y si nosotros vemos acá la excavadora son de 152 HP. Entonces, todas esas inconsistencias que existen en los pliegos nos causa sorpresa y pediríamos más bien de que esto lo aclaren quienes están lanzando este proceso. Vuelvo y repito que es saludable, bienvenido para la ciudad de Asogis, de la provincia del Cañar, del austroecuatoriano, pero que sean coherentes con las cosas. Los profesionales esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto, además de los encargados de la universidad, para declarar de cierto el proceso. Parece que esto no es público, sino más bien ya se ha convertido con ciertas direcciones a ciertos grupos constructores. Y lo hago ello, ¿por qué? Porque dentro de los pliegos que lanzan y que constan dentro del portal, lo demuestro a través de documentos. Ellos hacen dentro del numeral 41.4, que dice experiencia general y específica. Al hablarse de experiencia general se entiende de que el oferente debe ser un contratista, debe ser un residente, debe ser un superintendente, debe ser un fiscalizador. Sin embargo, ellos, como yo lo demuestro, con documentos solo lo dirigen a través de constructores, incluso de edificios, como bien lo dicen aquí. Aparte de eso, en lo que es la experiencia específica, donde el concepto de la ley de contratación pública y su reglamento dice que tiene que ser afín al objeto del contrato, sin embargo, ellos lo especifican y lo desglosan con varios componentes que debe tener esta edificación. Incluso lo dicen que debe ser en edificios de más de tres niveles, con todos los equipamientos, sean estos electrónicos, sean de contra incendio, y con un área mínima de construcción de 5 mil metros cuadrados. Y lo llama la atención, incluso incumplen resoluciones emitidas del CERCO en cuanto a la temporalidad de las experiencias que debe presentar el oferente, sea este persona natural o jurídico. Álvaro San Martín, Noticiero Contacto.